... Quiero compartir con ustedes el último corte de lo que elegí del discurso de Danilo Medina. Vamos a verlo. ...firmemente que por más que ame servir a nuestra patria desde la presidencia de la República, por más que desee seguir trabajando a favor del pueblo dominicano, hay normas y principios que trascienden la labor de un hombre, de un gobierno, y es nuestra responsabilidad preservarlos. Valores que deben prevalecer más allá de cualquier circunstancia o coyuntura, por difícil que ésta parezca, porque son los que nos definen como personas, nos definen como políticos y nos definen como servidores públicos. Uno de esos valores fundamentales para mí es poner siempre los intereses nacionales e institucionales por encima de cualquier interés particular o partidario, y por supuesto, mantener la coherencia. Hoy me dirijo de nuevo a ustedes para garantizarles que seguiré siendo fiel a la confianza que el pueblo ha depositado en mí. Este es y fue siempre mi deseo. Lo expresé hace mucho tiempo. Les dije, cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto de la gente, y lo reitero hoy. Cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la presidencia de la República, quiero poder salir a la calle, a caminar como un ciudadano más, y mirar a las personas a los ojos, con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honestidad y la humildad. Pueblo dominicano, el liderazgo responsable se muestra en momentos complejos. Es ahí cuando debemos medirnos con el destino, desprendernos de todo egoísmo y modestamente actuar con la responsabilidad y fortaleza que nos exige la historia. Nuestro país iniciará muy pronto un nuevo proceso electoral. Un proceso en el que se introducen muchas novedades y que no está exento de desafíos. Desde mi posición de presidente de la República, llamo al liderazgo político que participará en el proceso electoral del año 2020, actuar con la máxima responsabilidad y transparencia para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y que los resultados electorales sean un fiel reflejo de la voluntad democrática del pueblo dominicano. Yo quiero, en primer término, y esta parte es como una chercha, si se quiere, decirle a Danilo que si su deseo siempre fue poder salir a las calles tranquilo y mirar a la gente de frente donde lo admiren, lo quieran y lo respeten, que se dé su primer viaje a la ciudad de Nueva York, que vaya al Alto Manhattan y que avise que él va para que le muestren todo el respeto que él se ganó. ¿Verdad? Después, quiero decir sobre lo último que dijo el presidente que todavía esa sería una oportunidad de él salvar un poquito de dignidad si él hace lo que está prometiendo. Él está prometiendo, oigan ustedes, ser una especie de árbitro para el próximo proceso electoral y dijo al final para que al final de este proceso electoral que viene el resultado de eso sea coherente o cónsono con lo que el pueblo dominicano quiso, que sean unas elecciones libres, unas elecciones no truculentas y bueno, conociendo a Danilo Medina que es un animal político y conociendo la diferencia entre lo que dice y lo que hace, no me anima bajo ninguna circunstancia la idea de que eso va a ser así, pero ojalá equivocarme, ojalá que el presidente haga eso y se emplee para tratar de que el resultado de este proceso electoral que viene no sea traumático, tramposo y sucio como fue la última elección donde él alardea de ser el presidente elegido con la mayor votación de toda la historia sabiendo que Roberto Rosario y él hicieron trampa y que esas elecciones no expresaron para nada lo que el pueblo dominicano votó, ojalá él tiene tiempo de reivindicarse, él tiene tiempo de no usar los fondos públicos en la contienda interna con Leónel Fernández, él tiene tiempo de no usar el dinero del pueblo para tratar de adelantar a su pandilla, él tiene tiempo en ese año de mantener los recursos públicos al margen de la sucienza de la compra de la manipulación, él tiene tiempo para decirle a la junta ya que yo no voy olvídense de su adhesión a mí y actúen como jueces independientes, él tiene tiempo para eso, ahora no quiero que se me acabe el tiempo sin decirles a ustedes que el hecho de que Danilo Medina diga que no va a presentarse no es la panacea para este país, claro que si el que tiene el poder no es candidato, uno tiene la esperanza de que no se roben todo para favorecer ese candidato de que no aplasten todo y para nosotros el hecho de que Leónel y Danilo estén confrontados nos conviene porque quizás Danilo Medina no va a usar todos los fondos los fondos públicos para auspiciar a Leónel desde ese punto de vista es conveniente ahora es Leónel algo diferente de Danilo claro que no claro que no para que este pueblo no se vaya a confundir Leónel Fernández y Danilo Medina son la misma cosa solo tienen diferencias de estilo entonces ¿cuál es el panorama que este país tiene? ahora mismo Danilo que dice estar descartado pero tiene su grupo y es capaz de seguir cogiendo el dinero público para seguir motorizando su grupo Leónel Fernández que fue presidente 12 años y no tiene una sola propuesta nueva ni ha admitido que se equivocó en nada y que tiene la misma gente los mismos corruptos a su lado que no representa ninguna expectativa nueva para este pueblo y ahí está Hipólito Mejía Hipólito el peor gobierno desde cualquier desde cualquier punto de vista excepto quizá Balaguer en su criminalidad un tipo sinvergüenza inepto incompetente y ahora con todas esas características es observada por la edad porque además de inepto incompetente y sinvergüenza ahora es enil ahí está Luis Abinader que es el candidato que tiene mayor aceptación en la oposición yo que conozco personalmente a Luis y con quien he hablado muchas veces nunca he podido entender cuál es la propuesta de gobierno de Luis para cambiar este país nunca ¿qué es lo que significa esto? señores no vamos a a creer que tenemos la panacea que lo resolvimos no yo creo yo creo que nosotros debemos seguir luchando por una especie de coalición que se se una en torno a principios y a un plan de gobierno de un plan de gobierno para cambiar esto y lo primero que hay que cambiar aquí es la impunidad y el robo es lo primero y eso no lo va a cambiar leonel eso no lo va a cambiar Luis Abinader eso tiene que cambiarlo el país ahora ¿qué tiene de bueno esto? muy bueno que ahora mismo no se ve ningún grupo con la posibilidad de seguir manteniendo secuestrado al país como está literalmente desde el punto de vista institucional actualmente Danilo tiene secuestrada la justicia y el congreso la junta las altas cortes la cámara de cuentas todo todo lo tiene secuestrado y eso hay que decirle basta ya basta aquí tiene que haber y esa es la única expectativa positiva que se ve hasta el momento para las próximas elecciones es que ningún grupo va a tener una mayoría total que pueda él solo secuestrar el país y hacer lo que le venga en gana va a tener las votaciones aquí van a estar divididas y aquí para tomar las decisiones para aprobar un presupuesto posiblemente aparezca un diputado alternativo por allá o un senador que diga no yo no cumplo la orden del ejecutivo ese presupuesto no tiene el canal de riego de mi provincia no lo apruebo que sean verdaderos representantes del pueblo dominicano y al pueblo le toca elegir gente diferente porque no es solamente la culpa de Danilo de Leonel de Hipólito no el pueblo tiene tiene que asumir su rol y olvidarnos de los centavitos del picapollo y de la botella de ron por Dios recuperar nuestra dignidad y ayudar a construir una sociedad diferente una sociedad decente que nosotros la merecemos claro celebro que se le haya pasado el rolo a la reelección ya estaba bueno celebro que se le haya pasado el rolo pero no significa que ya el pueblo tiene lo que necesitaba tenemos que construirlo ahora gracias y nos vemos mañana y nos vemos